Vamos pa' atrás, vamos a apuntar la historia De una rosa rojo el color, como el de mi corazón Yo no la podía soltar, la cargaba entre mis manos Sin dañarla, ella era mi amor Sus espinas me cortaban, no me importaban Querida rosa te vine a bregar Con mis lágrimas, cuánto me hiciste llorar Cuánto me querías y qué tarde estabas manchita Que te dejaste solita, querida rosa Que te vine a mostrar, te vine a mostrar las marcas En mis manos, como pago al dolor Necesito de otra flor, sin espinas, por favor Querida rosa te vine a bregar Con mis lágrimas, cuánto me hiciste llorar Cuánto me querías y qué tarde estabas manchita Y me dejaste solita, querida rosa La uh 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 Gracias.